Hola, venga Ando acompañando O mozateando Como hombres de las cavernas Nerdenarteando Buscando entre la piedra y el fuego Un compás de mantra Que no me deje pensar Y alucinando Y encuentro Porque en Google hay de todo Un ritmo involutivo Tan ligero de razón Tan sin sentido Que me lleva a introspectar en su sonido Tan redundante Tan repetido Y me deja más perdido que antes Antes del sol Y del Big Bang Antes del antes Pero soy aventurero Con complejo a superhéroe Con tendencia al desapego Y me adelanto hasta los Zetas Y a los milenios Y me pongo a replantear ¿Qué pensará Beethoven si despierta entre los muertos? Yo no quiero reggaetón No me gusta el reggaetón Yo no aguanto el reggaetón No soporto el reggaetón No soporto el reggaetón Como no tengo el flow No nací en esto Tengo que reeducar mis pensamientos Y decodificar mis movimientos Y hacer una simbiosis con mi lado más salvaje De mis ancestros Pienso en necesario hundar en esto Ya tomé la decisión y estoy dispuesto A reeducarme y reinventarme más escueto Menos elaborado, más concreto Yo no puedo presumir de ser perfecto Si soy el rey de los errores De los defectos Yo sí creo Que si esto llego hasta a mí Mejor copero Como una violación del intelecto Y me encierro en los caminos Y experimento Y me pongo a replantear ¿Qué pensaría abajo de todo esto? Yo no quiero reggaetón No me gusta el reggaetón Yo no aguanto el reggaetón No soporto el reggaetón Yo no quiero reggaetón No me gusta el reggaetón Yo no aguanto el reggaetón No soporto el reggaetón Tantos años de evolución de experimentos A reducir con misoginia el alfabeto Y recurrir a que contacto Hagas efecto Porque el propósito real de todo esto Es que el beat que va llevando el instrumento Desvalorice los prejuicios con el cuerpo Y yo me dejo absorber por el efecto Como una moda residual de los desechos Y estoy más fresco Menos intenso Como en un baño de impureza y desacierto Hay una palabra que describe todo esto Está en la punta de mi lengua Y no la leo Tiene un sentido escatológico Y descrebento Y me pongo a replantear Si reviviera musa ¿Se volvería reggaetonero? Yo no quiero reggaetón No me gusta el reggaetón Yo no aguanto el reggaetón Tan tonto No soporto el reggaetón Tan tonto Yo no aguanto reggaetón, tón, tón, tón No soporto el reggaetón tan solo